Una vez hemos destacado los dos tipos de oraciones subordinadas sustantivas más habituales, es decir, por un lado aquellas en las que la proposición subordinada va introducida por un que, que como ya dije íbamos a llamar que uno para diferenciarlo de otros tipos de que y por otro las interrogativas indirectas, vamos ahora a ver un tipo de oración subordinada sustantiva en el que la proposición subordinada tiene una gran peculiaridad y muy reconocible además a simple vista. El verbo de la proposición ya no es un verbo en forma personal, es decir, un verbo en primera, segunda o tercera persona, singular o plural. Es un verbo en infinitivo, que a efectos prácticos también se comporta como un sustantivo y también podremos sustituirlo por eso o por algo. Por eso a estas proposiciones se las llaman normalmente proposiciones subordinadas sustantivas de infinitivo. Tienen además la peculiaridad de que no van introducidas por ninguna clase de nexo y por supuesto, como verbos que al fin y al cabo son, aunque estén en infinitivo, pueden aparecer complementados por cuantos complementos del verbo se quiera. Veámoslo en un ejemplo. En a Iron Man le gusta pavonearse delante de sus compañeros, tenemos una oración compuesta por subordinación sustantiva, en la medida en que aglutine en su interior una proposición subordinada de este tipo, solo que sin nexo, porque no lo necesita y con un verbo en infinitivo, pavonearse. ¿Cómo sé que se trata de una proposición subordinada sustantiva? Porque puedo igualmente sustituirla por eso o por algo. A Iron Man le gusta eso, le gusta algo. ¿Qué función desempeñan eso o algo dentro de esta última oración simple en que la he reducido? Como sujeto, ¿verdad? Porque si cambio el número del verbo gusta y digo gustan, no puedo decir por el contrario me gustan eso, sino me gustan esas cosas. Cambia porque concuerda con el verbo es sujeto. Como esa es la función que desempeña eso o algo con respecto al verbo gustar, esa es la función, la misma función que igualmente cumple la proposición subordinada sustantiva de infinitivo pavonearse delante de sus compañeros. Fijaos por último en que si nos limitáramos a analizar el interior de la proposición subordinada sustantiva de infinitivo, todo es un sintagma verbal en función de predicado, donde el verbo también tiene su propio complemento verbal. Delante de sus compañeros, es un sintagma adverbial en función de complemento circunstancial. ¿Tiene sujeto el verbo pavonearse? Imposible, porque es un infinitivo. Y es imposible suponer que está omitido. ¿A Iron Man le gusta el pavonearse delante de sus compañeros? Salta a la vista que eso no tiene ningún sentido. El infinitivo, como es una forma verbal no personal, no admite sujeto. Esta es la gracia de este tipo de oraciones. Se sobreentiende que el supuesto sujeto lógico del verbo pavonearse, el que se pavonea, es también Iron Man, el mismo que el del verbo no subordinado. Si fuese otro distinto de él, entonces ya no sería posible tener una proposición subordinada sustantiva de infinitivo. ¿Tendríamos una con qué? Para poder utilizar otro sujeto. A Iron Man no le gusta que el Capitán América, por ejemplo, se pavone delante de sus compañeros. Introducida con el nexo qué en esta ocasión. Veamos otro ejemplo. Hulk desea portarse bien en clase de lengua. Señalo que hay dos verbos, desea y portarse. Observo que no hay ningún nexo. Pero tiene que tratarse de una oración compuesta por subordinación sustantiva por el mero hecho de que puedo sustituir el verbo en infinitivo y otras palabras por eso o por algo. Hulk desea algo. Entiendo que el complemento en clase de lengua dependa del verbo pronominal portarse, con el que tiene más sentido. Ya que no me parece que tenga el mismo sentido, Hulk desea algo en clase de lengua. Por tanto, concluimos que la proposición subordinada sustantiva es portarse bien en clase de lengua. Pero, insisto, una proposición de infinitivo. Se analiza en primer lugar el nivel de la oración completa, Hulk es el sintagma nominal en función de sujeto, y el resto, el sintagma verbal en función de predicado verbal. Donde, además del núcleo, tenemos una proposición que desempeña la función de complemento directo. ¿Cómo lo sé? Me resulta más fácil comprobarlo en la oración simple que hemos obtenido cambiando la proposición entera por algo. Hulk desea algo. Hulk lo desea. Algo es deseado por Hulk. Estas dos pruebas me permiten concluir que es complemento directo. La proposición subordinada, por tanto, también. Y una vez hemos agotado el análisis de la oración compuesta en su conjunto, me limito a la proposición subordinada, como si me metiera en una tubería y acabara en otro nivel, en otra pantalla, totalmente nueva, por lo que me olvido de lo que he hecho hasta ahora. Vuelvo a buscar el sujeto y el predicado, pero, como he dicho, al ser un infinitivo no va a tener sujeto. Todo es sintagma verbal en función de predicado verbal. Este predicado contiene dos complementos verbales. El sintagma adverbial, bien, que desempeña la función de complemento circunstancial de modo, porque responde a la pregunta cómo y lo puedo sustituir por así, y el sintagma preposicional en la clase de lengua, que desempeña también la función de complemento circunstancial, pero de lugar, porque lo puedo sustituir por el adverbio allí y responde a la pregunta dónde. Lo más importante de este tipo de oraciones compuestas por subordinación sustantiva es recordar que la proposición nunca tiene sujeto, porque se sobreentiende que es el mismo del verbo no subordinado, y por eso se construyen de esta forma. Si no fuese el mismo, resultaría una oración totalmente distinta, con una proposición introducida por ¿por qué esta vez? Por ejemplo, Jul desea que mis alumnos se porten bien en clase de lengua. En conclusión, una preposición subordinada sustantiva es un conjunto de palabras o de complementos verbales en torno a un verbo en infinitivo, siempre que el conjunto se pueda sustituir por eso o por algo, como cualquier subordinada sustantiva, y que bajo ninguna circunstancia puede tener sujeto, sin tener por qué entender con ello que sea una oración impersonal, porque tampoco lo es. Por último, vamos a aclarar que las perífrasis subordinadas sustantivas de infinitivo y las perífrasis verbales de infinitivo no son lo mismo, y que conviene saber cómo diferenciarlas para no meter la pata. En la oración Tor debe volver inmediatamente a su planeta, observamos que tenemos una estructura parecida con un verbo en forma personal, debe, y un infinitivo, volver. Pero con la diferencia de que si opero esta vez el cambio por eso o por algo, me chirría, me resulta una oración que, cuanto menos, poco tiene que ver con la original. Tor debe eso, Tor lo debe. ¿No parece que estoy hablando de dinero? Si pregunto, ¿qué debe Tor respondería volver inmediatamente a su planeta? ¿O más bien tal cantidad de dinero? ¿No sería volver a su planeta más bien la respuesta a la pregunta ¿qué debería hacer Tor? Por tanto, la primera prueba me deja bastante desconcertado. ¿Qué pasa con la segunda? Sabemos ya que las proposiciones subordinadas sustantivas de infinitivo no tienen sujeto, porque coincide con el del verbo no subordinado. Pero también sabemos que podemos alterar esta condición y entonces nos surge una oración compuesta por subordinación con qué. ¿Pero puedo admitir como gramatical la oración Tor debe que vuelva otro inmediatamente a su planeta? Para nada. ¿Por qué? Porque claramente no nos enfrentamos a una oración compuesta por subordinación sustantiva. Lo que tenemos es una oración simple que tiene un solo verbo, una perífrasis verbal, en la que el verbo, compuesto de un auxiliar y de un verbo en infinitivo, está petrificado, lexicalizado, unido de tal forma que funciona como un bloque sólido y rompible. Conviene aplicar cuidadosamente estas pruebas para no confundir, insisto, las oraciones compuestas por subordinación sustantiva con infinitivo y las perífrasis verbales.